Él la estaba esperando con una flor amarilla Ella lo estaba soñando con la luz en su pupila Y el amarillo del sol iluminaba la esquina Lo sentía tan cercano, lo sentía desde niña Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida En ese bar tan desierto no se esperaba el encuentro Ella llegó en limusina amarilla por supuesto Él se acercó de repente y la miró tan de frente Toda una vida soñada y no pudo decir nada Ella sabía que sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Flores amarillas Ella sabía que sabía que algún día pasaría Ella sabía que algún día pasaría Que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures, no tengas el instante del encuentro Está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella sabía que sabía, él sabía, ella sabía Ella sabía que sabía, ella sabía Y se olvidaron de sus flores amarillas Ella sabía, ella sabía, ella sabía, ella sabía Ella sabía, ella sabía, ella sabía, ella sabía Ella sabía, ella sabía, ella sabía, ella sabía